Me voy a cansar de estar así. Lleno de color, lleno de bosques y rosas, y piedras preciosas. Mírate, mírame, somos dos bajo el firmamento. Vamos a llevarnos bien, ¿no ves que todos viajamos en el mismo tren? Siéntate junto a mí y vamos a charlar un rato. Tienes mucho que contarme, sí, los dos hemos andado mucho hasta llegar aquí. Y aquí estamos, sí, cuesta creerlo como puede ser. Y aquí estamos aquí vivos, mientras hay tanta gente que ha muerto en el camino. Y aquí estamos, sí, cuesta creerlo como pudo ser. Y aquí estamos aquí vivos, este regalo no puede ser algo vacío, esto está lleno de vida. ¡Gracias! 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 Dejo la mano de mi casa, y me muero ahora, lo siento tío. Y un día un señor, que estaba en un bar, se equivocó del lugar. Pues se sentó encima de un abrigo, y pronto la dueña se vino a quejar. Y mira por dónde, después de esto asumió una amistad, y al final se llegaron a casar, y tuvieron una hija, un gema. Y el segundo llegó sin avisar, después de un tampa, y soy yo, y mira alrededor. Y puedo ver, si miro alrededor, que hay un millón de cosas, todas maravillosas. Y es que todo, todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Todo puede cambiar. No se te ocurra pensar en abandonar. Y si todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Solo hay que creer y confiar. Porque sí, porque mañana siempre hay más. Sí, mañana siempre hay más. Mañana siempre hay más. Que ruedas son recortes. Esto no puede pasar. Y solo hay que dejarse llevar. ¿Tampoco? Gracias. M Andrea. Esto solo acaba de empezar